Ricardo Gareca tendría que prescindir de Alexander Callens en el decisivo compromiso de Perú vs Paraguay por los cuartos de final de la Copa América 2021. Según el periodista Ian Paul Cuadros, comentó que el zaguero nacional realizó trabajos diferenciados en la práctica de este jueves en Goiania. Vimos al grupo trabajando principalmente haciendo fortalecimiento y vimos a Alexander Callens con mucho detenimiento quien no se unió al grupo que hacía fútbol reducido con To Ian Paul Cuadros. Hoy la verdad los síntomas podrían proyectar que para mañana viernes no podría estar, lo más probable que en el partido de práctica no esté. Me animaría a pensar el regreso de Ramos en lugar de Miguel Araujo. La otra variante podría ser el ingreso de Abraham por Callens, agregó. La selección peruana enfrentará a Paraguay en el encuentro por los cuartos de final de la Copa América 2021, este viernes 2 de julio desde las 4 pm. El equipo de todos buscará un triunfo que le permita asegurar su pase a semifinales del torneo continental.